Bueno, antes que nada, ¿cuántos de aquí conocéis Wordpress? Levantad la mano, vale, veo caras conocidas. Me presento, soy Joan Artés, llevo usando Wordpress desde 2010, son ya casi 5 años. Soy un contribuidor de Wordpress, esto quiere decir que constantemente estoy por encima de lo que sería el desarrollo del core de Wordpress y de otras cosas que luego voy a comentar. Ahora, WordCamp Traveller, esto significa que me gusta ir a todos los eventos posibles dentro de lo que sería la comunidad de Wordpress, tanto en España como en Europa. Coorganizo el grupo de Wordpress Barcelona, que luego voy a hablar un poquito más acerca de él, que organizamos meetups mensuales aquí. Organizamos meetups mensuales aquí en el mismo Mobile World Center y aparte, este año, pasado abril, organizamos la WordCamp Barcelona, que sería un evento oficial de Wordpress dentro de toda la comunidad en todo el mundo. Luego trabajo en Artesans como Wordpress Captain, somos un equipo dentro de Omicis, somos una consultora que tocamos varias tecnologías y en nuestro caso como en Artesans hacemos desarrollo de proyectos con Wordpress siempre. Y luego pues tengo un blog de startups, también estoy metido en el mundillo. ¿Por qué Wordpress? Me invitaron a la charla a vender entre comillas o a explicar por qué razón podemos usar Wordpress para nuestro CMS, cuando estamos buscando un CMS. Coste. A veces la primera pregunta que nos hacemos es un coste. Hace 10 años era muy típico, una empresa gigante, quería un CMS, quería montar un blog, quería montar su página web corporativa y venía la consultora de turno y le decía, mira, yo te hago tu CMS propio, lo vas a tener tú solo, te voy a aclarar 10, 20 o 30 mil euros para tener un software a medida. ¿Qué pasa? Hace 10 años llegó Wordpress, empezó a especializar, pero era solo para blogs. Últimamente, en estos últimos años, ha crecido muchísimo y ha abierto las posibilidades, ha abierto muchas posibilidades para que aparte de blogs también sea usado para hacer páginas web corporativas, que es lo que nos encontramos hoy en día. Que en muy poco tiempo podemos montarnos una página web corporativa con todas las tecnologías y con todas las funcionalidades que podemos encontrar con un CMS potente. Datos reales. Según el estudio de W3 Techs, esto está en Internet, ya el 25.1% de Internet es Wordpress. Estos son datos estadísticos, han cogido los 10 millones de sitios más conocidos en Internet a partir del ranking de Alexa y se ha mirado qué tecnología usan. Y de aquí sale el 25.1%. Esto salió la semana pasada. Ha crecido bastante desde el último verano, porque en verano, si no recuerdo mal, era un 23%. A principios de curso eran 24% y ahora ya estamos en 25%. Esta sería la gráfica, que como veis, poco a poco se va creciendo bastante. Es importante tener en cuenta que aquí no se cuentan los blogs que están alojados en WordPress.com. Solo se están contando los blogs o páginas web que están en un dominio superior. Ni carpetas ni subdominios. Porque si aquí metiéramos todos los millones de sitios que hay en WordPress.com, esta gráfica no sería como toca. Luego, a nivel de los CMS, a nivel dentro del mercado de CMS, WordPress tiene la cuota de un 58.7%. Aquí es un listado que está en la web que podéis consultar. Os he dejado el link abajo. Tenéis el listado de los diferentes tipos de CMS que hay. WordPress en cabeza, luego lo sigue Joomla, luego lo sigue Drupal, Magento, etc. Primera razón de usar WordPress, usabilidad para el panel. Ha cambiado mucho en estos últimos años. Desde hace una versión, creo, e-responsive. Antes el panel de WordPress no era responsive. Entras desde el móvil y era un poquito jaleo. Entrar y cambiar, modificar un post, cambiar una página, cambiar el título de una entrada. Es amigable y uno se familiariza bastante rápido. Tú le das al típico, montas un portal de noticias, creas una plantilla de periodistas, periodistas freelance o lo que sea, y en menos de una hora puedes formar a un periodista para que te esté publicando post en este proyecto. Lo mismo, tenemos la aplicación oficial de WordPress. Es muy usable también. Es muy sencilla. Yo la tengo, la uso tanto para escribir y como para leer blogs de otros sitios. Este sería el escritorio. Supongo que mucha gente ya lo conoce. Esto sería lo que sería el escritorio principal. Y a la izquierda tendríamos lo que es el menú típico de WordPress. Entradas, la galería multimedia, las páginas, comentarios, etc. Cuando lo instalas te sale un bienvenido donde te animan a escribir la primera entrada, añadir una página, ver tu sitio, etc. Esto sería un listado de entradas de los posts, por ejemplo, de la sección de blog de nuestra página. Es muy sencillo. Titular, el autor, categorías, etiquetas, que se usan para lo que sería clasificar los tipos de contenido que queremos publicar y luego las fechas. Este es el típico editor de WordPress. ¿Alguien conoce el editor de WordPress? ¿Sí? ¿Sí, no? Vale. Tampoco voy a explicar mucho sobre él. Ha evolucionado mucho en estos últimos años. Ahora lo típico ha habido en lo que sería el editor visual y el editor de texto. El visual es que automáticamente se renderiza en el panel cómo va a salir este texto que estamos editando. En cambio, en texto, saldría lo que sería en formato HTML. Es decir, que si yo selecciono la palabra heading y le meto que sea cabecera 1, si voy a la parte de texto, saldrá que ese texto de heading estará entre etiquetas de cabecera, de HTML, por ejemplo. Lo mismo que para las citas. WordPress lleva un sistema para que podamos dar nosotros a nivel de desarrollo, y esto ya es un tema técnico, nos permite dar como estilos a lo que sería la caja de editor para adaptar más o menos y ser fieles al diseño de la plantilla que tenemos por delante. ¿Vale? Y ahora en la versión 4.4 que va a estar lista en diciembre, la primera quincena de diciembre, lo que serán las etiquetas de código que se llaman shortcodes en WordPress. ¿Vale? No sé si habéis instalado alguna vez una plantilla premium y dice, pone ese texto que está entre estas llaves, ¿no? Y en el frontend, en lo que sería la página web, te voy a meter una galería. Esto WordPress, la siguiente versión, esto lo va a renderizar directamente, lo va a pintar directamente en el panel de administración. Otra de las cosas que me gusta mucho a mí personalmente cuando uso WordPress sería el personalizador. Esto de aquí lo que nos permite es personalizar con cuatro menús todo lo que sea la identidad del sitio. Esto depende mucho de la plantilla que tengamos. Pero las plantillas por defecto, por ejemplo, nos dejan cambiar el nombre del sitio, los colores, la imagen de cabecera si queremos ponerla. Y hay una cosa que me gusta mucho que son los widgets. A veces es un poco lío, ¿no? Porque ¿qué sidebar estoy editando? No sé dónde estoy, si estoy editando el footer. Ahora desde hace un par de versiones WordPress lleva, permite desde el editor, desde el personalizador, modificar lo que sería el comportamiento de los diferentes widgets. Arrastramos, añadimos nuevo, cambiamos título, sin darle al botón de guardar, el motor de WordPress asegura de que directamente veas los cambios. Esto es muy útil cuando tenemos un blog con diferentes sidebars. Y así no podemos tiempo de ir al backend, guardar, ir a la página principal, darle al refresh, etc. Lo mismo a nivel técnico. Para los desarrolladores como yo, desarrollar con WordPress es bastante fácil, a no ser que tengas que hacer programas muy complejos. El sistema de plantillas que lleva es bastante fácil. En una semana puedes formar un desarrollador para que empiece a desarrollar lo que sería una plantilla para WordPress. y aparte, es que mucha gente ha hecho ya frameworks, lo que serían programas para ayudar, que lo que son es una base para poder desarrollar plantillas a partir de cosas ya hechas. ¿Vale? Este es un gráfico que me gusta incluir bastante. Esto es la curva de aprendizaje, ¿vale? Un poco ficticia, de los diferentes CMSs populares. La WordPress es la verde, el resto pues es la roja, es una que no conozco, y la otra, otra, y la que sería la más liosa es Drupal. No sé si alguien ha trabajado con Drupal alguna vez. ¿Sí? Vale, pues ya sabréis lo que significa esta curva, ¿no? Al final uno se acaba ahorcando. Plugins. Extending amplía la funcionalidad de WordPress. Lo típico, montas... El core de WordPress no lleva ni... Está preparado para SEO, sí, pero lo básico. ¿Qué queremos? Queremos que las metatiquetas, queremos los títulos, queremos la imagen que aparece en Facebook, etc. Por eso tenemos los plugins. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay unos 40.000 plugins dentro de lo que sería el repositorio de WordPress. Todos los plugins que hay dentro del repositorio son open source, lo mismo que el core de WordPress. Esta sería la página principal, ¿vale? Hay más de 1.000 millones de descargas desde que está el directorio de plugins y hay de todo tipo. Ahora hablaré un poquito sobre los tipos de plugins que podemos encontrar. También desde lo que sería el backend de nuestra instalación de WordPress podemos buscar e instalar los plugins que queramos. Themes, las plantillas, las conocidas plantillas. Si vais a wordpress.org barra themes, poniendo el es delante, iréis a lo que sería el directorio de plantillas de WordPress. Hay muchas, no tantas como plugins, pero son plantillas que directamente desde el panel de administración te las puedes instalar, personalizar y activar y listas de uso. Son plantillas que han sido revisadas por un equipo voluntario de revisión de temas, asegurándose que el HTML esté bien, que no dé errores de PHP en la página principal, etc. Y aparte de que ya se piden que muchas sean responsive, ¿de acuerdo? Si algún día lo típico, ¿no? Que no, quiero tener un blog y quieres empezar con algo muy simple. Instalas WordPress, buscas una plantilla y a partir de ahí buscas la que más te gusta, incluso le puedes dar a la vista previa para ver cómo quedaría y en cuatro clics tenemos un blog funcionando, sin más. Luego están los conocidos Sims Premium, simforest.net. Muy conocido, ¿vale? Entonces, tiene un sabor press. Tenemos templates, sims por 40 dólares, 60, 90 dólares que están muy bien, que te hacen virguerías, ¿vale? Esta es la tienda. Esta gente tiene 20.000 plantillas, es una locura. Esto sería como un marketplace de plantillas donde la gente va ahí, diseñadores, freelance, lo que sea, presentan un diseño, presentan un desarrollo de una plantilla y la venden ahí, pues a través de lo que sería una comisión que se queda sin forest, viven esta gente, ¿no? Hay plantillas espectaculares aquí, pero hay veces que son tan chulas que llevan demasiado código y hacen que el WordPress a veces vaya un poquito lento si tenemos un hosting un poco justito, ¿vale? Es muy importante escoger bien una plantilla, aunque sea bonita. Luego del e-commerce, lo que he dicho antes, que le he preguntado a Isaac, WordPress, lo que sería e-commerce, hace unos años era un poco pobre, pero desde este último año, dos años, el plugin de WooCommerce, que muchos conoceréis, permite crearse una tienda online también en pocos clics. Incluso comprar una plantilla en ThemeForest, una plantilla muy bonita, que lleva incluso un masonry, unos sliders, que sea responses que se ven en mobile, y aparte, gracias a WooCommerce, una persona se puede montar una tienda online en pocos clics. Aparte del plugin de WooCommerce, que sería el central para hacer funcionar la tienda, necesitaríamos más plugins para hacer uso de otras funcionalidades. Por ejemplo, los temas de envío en provincia, en España, hay que instalarse un plugin para indicar los diferentes pesos, los diferentes tipos de envío que tenemos. Temas de SEO. Como he dicho antes, WordPress está preparado a nivel de SEO bastante bien. Un WordPress instalado de cero, incluso en un WordPress.com, está bastante bien preparado, pero hay cosas que sí que estamos limitados. Por eso necesitamos un plugin de SEO que nos supla estas necesidades que tenemos y estar bien preparados para Google, para Bing, para Yandex o para el sistema de búsqueda que nos guste o que nos interese para nuestro negocio. WordPress tiene un plugin, bueno, en el repositorio de plugins está el famoso Yoast de un equipo que son de Amsterdam, si no recuerdo mal. Es un plugin que tiene más de un millón de instalaciones activas. Es el más famoso dentro del ecosistema. Y aparte, el equipo se involucra también en lo que sería la comunidad de WordPress. Si vamos a alguna WordCamp, pues siempre lo encontramos por ahí dando vueltas. Es un plugin que lo tiene todo. Esto, por ejemplo, sería dentro de lo que sería el editor del post normal. Yoast nos mete esta cajita y gracias a esta caja podemos ver cómo quedaría nuestro post en los resultados de búsqueda de Google. Directamente podemos modificar el título SEO, que sería la segunda casilla. Podemos también modificar o añadir la descripción meta del post que estamos haciendo y luego las palabras claves principales, que a partir de esa palabra principal lo que hace Yoast es darte un enfoque más o menos, te analiza el contenido del post y dices, oye, te sale un semáforo. Este está bien enfocado o este un poquito. Intenta que la presencia de las palabras claves esté más en tu texto. Todo esto es lo que lleva el plugin este deseo. Lo que he comentado ahora con el ejemplo, que sería la previsualización en Google, en los resultados de Google. Todo lo que sería el tema de metas y enlaces, enlaces internos, poner el no index, poner el follow. Por ejemplo, quiero que las categorías o las tags Google no las indexe, pero que sí que siga los links de lo que sería dentro de esos listados a nivel de la página. Todo esto se puede configurar con este plugin. Sitemap XML, esto es lo que se envía un ficherito a Google a través de una URL donde se le indica un listado de todos los contenidos que tenemos en el blog. Esto lo hace Yoast directamente. Incluso lleva un sistema para descartar todos esos tipos de contenido que no queremos. Ejemplo, si estamos montando una web corporativa y tenemos el típico porfolio y como al no haber contenido dentro del porfolio no nos interesa mandar esos links a Google, directamente la configuración de SEO del plugin y ahí podemos decir que no se manden esas links porque no aportan contenido a nuestro sitio, no aportan contenido a Google. Optimización de RSS. Lleva un tema muy técnico porque a nivel de RSS cuando los lee Google, este plugin lo que hace es que te mete los enlaces originales de las entradas para evitar tener esos contenidos duplicados. Los breadcams, que son los típicos, las migas de pan que tenemos en la cabecera de la página que indican estoy en la home, estoy en esta categoría, estoy en este post. Esto ayuda también a veces a Google en los resultados de búsqueda para que cuando estemos buscando algo en nuestra página aparezca de qué categoría es nuestro post. Esto ayuda bastante también. Y luego integración con redes sociales. Lleva un módulo muy interesante que lo que nos permite es configurar qué imagen por defecto queremos, por ejemplo, cuando alguien comparta un contenido en nuestra página en Facebook. Lo típico que vas a compartir un contenido y sale la imagen que Facebook quiere. Pues lo que hace Yoast es establecer una configuración en el panel que nos dice, oye, dime qué imagen quieres que esté por defecto. Le metes una imagen grande porque Facebook requiere de una imagen bastante grande para trabajar y ya está. Y luego, ¿qué? Para cada post y para cada página, Yoast también nos permite cambiar lo que sería la imagen que sale. Si aquí hay una parte que pone general, análisis de página avanzado y un social, en la pestaña de social, Yoast nos deja establecer qué imagen queremos. Seguridad. WordPress en sí es seguro. WordPress instalado de cero, sin nada, es seguro. ¿Qué pasa? Que empecemos a meter plugins, empezamos a tener configuraciones extrañas en el servidor, es un hosting compartido, lo que sea. Ahora, en el repositorio de WordPress hay mil plugins open source que nos van a proteger nuestra instalación. Hay de todo tipo, desde que te protegen que no se puede ejecutar PHP, hasta que evitar el registro de usuarios que no queremos en nuestra plataforma. Y también está el típico Akismet, que muchos os son ahora, que lo que hace es que evita que hayan comentarios spam en nuestro blog. También hay soluciones comerciales, es decir, que tú te instalas un plugin open source, te vienen unas funcionalidades que son gratuitas, pero si quieres, yo que sé, un firewall específico para tu instalación, pagas un fiel al mes, que es muy poquito también. Web performance. Lo típico, tenemos nuestra web corporativa en un hosting compartido y vemos que no acaba de ir bien, que va un poquito lenta. En el repositorio de WordPress tenemos muchos plugins que nos van a permitir que nuestra web sea mucho más rápida. Os pongo tres, los tres más conocidos. Udolo de Test Total Caché, que este es gigante, te permite desde configurar la caché estática, desde minificar el código hasta configurar un varnish o un memcache. Luego está el Super Caché, que este es uno de Automatic, que es la empresa que está detrás de wordpress.com. Este es bastante sencillo y fácil de configurar y se encaché, que me lo he encontrado, no sé qué tal es porque no tengo experiencia con él. Jetpack. Jetpack es un mega plugin de Automatic también, de wordpress.com, que viene con 36 módulos diferentes para ayudarnos y a dar vitaminas a nuestra instalación de WordPress. No los voy a decir todos, pero los que sí que tienen que son interesantes, por ejemplo, y que han añadido, sería proteger nuestro panel de WordPress a los ataques de fuerza bruta. Lo típico, WordPress es fácil de hackear entre comillas, porque lo típico instalas un WordPress y el usuario es el admin. Claro, ¿qué hacen muchos hackers? Que crean un diccionario de palabras, el que sea, que pueden haber ahí millones de palabras, y empiezan a atacar contra el usuario admin y ahí pues ha pasado de que instalaciones de WordPress han sido hackeadas. Jetpack es el plugin que se activa en un momento y ha llevado un módulo para evitar que pasen este tipo de cosas. A veces pues poniendo un pequeño captcha, un pequeño captcha de una suma, etc. También tiene otros módulos como por ejemplo botones de redes sociales, módulos para que los posts se compartan automáticamente en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, etc. Newsletters. Montar un sistema de newsletters con WordPress está tirado. Vamos al repositorio, buscamos MailPoet, es un plugin muy simple, hechos por un agente de Francia y nos permite captar, meter formularios de una manera muy fácil en nuestra instalación en nuestra instalación y lo que nos van a permitir es crear bases de datos de usuarios, incluso por cada tipo de formulario podemos elegir qué tipo de lista va a ir, por ejemplo si tenemos una web multidioma, pues creamos un formulario para lo que serían los suscriptores en inglés y otro formulario para lo que serían suscriptores en castellano, igual pues también por sectores. Luego a partir de ahí lleva, permite solo, si no me equivoco, hasta 2.000 envíos por newsletter. Si tenemos más de 2.000 suscriptores hay que pasar por caja, pero si alguien tiene más de 2.000 suscriptores que tiene un negocio que le está yendo bastante bien y los precios de este tipo de servicios no son muy caros. Está MailChimp, está Mandrill y muchos más. El más famoso es Mandrill y MailChimp que se integran perfectamente con MailPoet, con un panel de configuración bastante facilito. Multilinguaje. WordPress de por sí es multilinguaje. Cuando nos bajamos WordPress nos pide en qué idioma queremos nuestra instalación. Esto es súper importante porque una persona se puede bajar WordPress en inglés y... tener los contenidos en castellano. Esto es incorrecto porque en un documento HTML al principio de todo hay una etiqueta, una banderita que indica de qué idioma es el documento. Si tenemos una instalación en inglés y estamos escribiendo en castellano, cuando Google llega ahí verá la banderita y dirá, vale, esto es un contenido en inglés y más abajo tiene un contenido en español. Por esto, desde hace 2 o 3 versiones, cuando vamos a instalar WordPress, esto nos dice en qué idioma queremos instalar nuestra instalación de WordPress. ¿Vale? Están todos los que hayan dentro de la comunidad. Lo mismo que si me he equivocado al instalar WordPress y lo he instalado en inglés, vamos a ajustes generales y directamente podemos ir abajo de todo, cambiar el idioma del sitio. Lo que hace esto es que cuando está en la fase de disponible y seleccionamos español y guardamos, WordPress automáticamente se baja desde el servidor de traducciones, se baja todos los ficheros con todas las traducciones ya instaladas. Cuando digo que WordPress es multilinguaje es que se adapta a tu idioma, pero esto no significa que sea multidioma, no multilinguaje. Por eso existe una solución comercial muy famosa, hay muchas más, que es como Qtranslate, Xtranslate y Babel. Web WPML es la más famosa porque es la que tiene más instalaciones, la que tiene un soporte mucho más rápido que otras y la usa todo el mundo. Aparte que también es compatible con las famosas tiendas online de WooCommerce. Esta sería la página principal de WPML. Es muy típico tener problemas cuando tenemos instalaciones complejas. ¿Vale? O sea que no os asustéis, siempre hay actualizaciones que lo van arreglando. Y hablando de actualizaciones, el core de WordPress se actualiza automáticamente cuando hablamos de versiones menores. Es decir, cuando el agente de WordPress saca una nueva versión y sacan al cabo de unos meses un parche de seguridad, si el hosting está todo en orden, WordPress lo que va a hacer automáticamente desde el servidor central es que se va a actualizar. Esto es algo que sacaron en la versión 4.2, si no me equivoco mal, o la 4, y es una cosa que va muy bien sobre todo para temas de seguridad. Han habido bastantes problemas de seguridad que a veces son muy pequeños pero que pueden llevar al caos en muchas instalaciones y más cuando ya estamos por el 25% de internet. Que lo que hace básicamente es que desde el servidor central el equipo de Core dice, vale, hemos sacado una actualización, está aprobada, tapa todos estos agujeros de seguridad y automáticamente nuestro blog recibe la actualización y se actualiza. Pero, ¿qué pasa si va mal? La gente del núcleo de WordPress se preocuparan para los casos muy extremos y lo que hicieron es un sistema de que si algo va mal en la instalación automáticamente tirar hacia atrás, vale. Conozco muy pocos casos de actualizaciones automáticas que hayan ido mal. Luego esto sería solo a nivel de núcleo y a nivel de lo que serían versiones muy menores. Lo que serían versiones superiores siempre ha sido la manual. Luego lo que serían las plantillas y los plugins en carros muy especiales se actualizan automáticamente, vale. Siempre se han actualizado de manera manual pero aprovechando el sistema de las actualizaciones automáticas lo que se ha hecho es que se ha decidido que se pueda establecer una actualización manual para ciertos tipos de plugins. Por ejemplo, hace muy poco, hace una cuestión de meses en el plugin de Yoast de SEO hubo un agujero de seguridad bastante importante y lo que hicieron es actualizarlo directamente a todo el mundo, vale. Hubo mucha polémica con esa decisión pero si al final es para un bien de todos. Y luego las traducciones siempre se traducen, vale. Las traducciones tanto de plugins, de themes y del núcleo de WordPress siempre se traducen automáticamente. Pero no todo son plugins y themes. También hay comunidad detrás de WordPress. Cuando todo lo que sería, todos estos grupos de aquí, todos estos nombres son los diferentes equipos que hay dentro de la comunidad de WordPress. Tenemos el núcleo, el core, tenemos diseño, tenemos mobile, tenemos accesibilidad, tenemos soporte que serían los foros. PoliGlogs, PoliGlogs sería el equipo de traducción, documentación, temas, plugins, comunidad, meta, que sería todo lo que son los sites que hay dentro de WordPress.org, la página principal de WordPress.org, el training, que son pues clases que se dan, el flow que sería todo el tema de accesibilidad y el tema de TV. Los menos conocidos es TV, se publican todos los vídeos de todas las charlas oficiales que se dan alrededor del mundo. La URL es wordpress.tv y ahí podéis encontrar todos los vídeos de todas las charlas del mundo que se dan de WordPress. Yo qué sé, queréis ver una charla de la WordCamp de San Francisco del año pasado, vais ahí, la buscáis y la podéis ver. Y un equipo de voluntarios, si el inglés para vosotros es un problema, un equipo de voluntarios ha puesto subtítulos a ese vídeo. Si queréis contribuir a WordPress, hay un equipo siempre que os va a encajar, no hace falta ser programador. Yo a veces lo que hago, yo soy programador, pero hay veces que me pongo a traducir, por ejemplo. Aparte, a nivel de comunidad, hay tres tipos de eventos que se organizan, y sobre todo en España. Tenemos el formato Meetup, en el caso de Barcelona tenemos un Meetup mensual cada mes, aquí. Luego os paso la URL. Las Meetups no son oficiales, hay algunas que sí, porque ya son muy grandes, pero hay algunas que no. Y pueden ser desde que dan un bar a charlar, tengo un problema o lo que sea, hasta hacer ya sesiones como este tipo, que son las que hacemos aquí en el edificio del centro. Luego también hay WordCamps, que son eventos totalmente oficiales por la fundación de WordPress, que lo organiza el equipo local. Por ejemplo, en Barcelona siempre habíamos tenido muchas Meetups, pero nunca habíamos tenido una WordCamp de Barcelona. Siempre ha habido en Sevilla, siempre ha habido en Madrid, pero decidimos hacerlo una en Barcelona. Y el pasado abril tuvimos la WordCamp Barcelona aquí, con unos 180 asistentes, más o menos. Luego están los WordPress Day, que es un día lo que son sesiones de WordPress. Este evento sí que no es oficial, hay que currarse mucho el tema de sponsors, el tema económico. En cambio, lo que sea las WordCamps, al ser eventos oficiales, hay un respaldo de la fundación WordPress, pero también hay que incluir una parte de sponsors. El grupo de WordPress Barcelona, yo soy uno de los coorganizadores, si queréis más información, me preguntáis lo que sea. Tenéis el sitio, tenéis en meetup.com, nos podéis encontrar. Somos más de 1.200 miembros y luego que organizamos Meetups mensuales, uno cada mes. Esta es la página de meetup.com, de nuestro grupo. La próxima Meetup es el próximo martes, justamente, o sea, este martes no, el siguiente, y hablaremos de cómo migrar WordPress y conseguir la configuración perfecta. Es gratuito y puede venir quien quieras a las 7 de la tarde. Este sería el formato Meetup que hacemos. Este fue uno bastante grande, que hablamos de temas de multilinguaje. El sitio de WordCamp Barcelona, para quien lo quiera consultar. Esto fue la foto final de la WordCamp Barcelona. Si queréis asistir a una WordCamp, tenéis central.wordcamp.org barra schedule. Ahí podéis consultar todas las WordCamps que se van a hacer en un futuro en todo el mundo. Creo que la próxima, bueno, yo estuve en Santander el pasado fin de semana y ya la más grande que hay próximas en diciembre, que es la WordCamp US, que es la WordCamp americana. Y ya para terminar, el equipo de WordPress, desde hace un par de años, ha estado involucrado en el desarrollo de lo que sea una API REST, que esto es el futuro de la web. Es decir, con esta API nos va a permitir desarrollar otras aplicaciones siempre teniendo por debajo un WordPress. Es decir, yo tengo un bloque en WordPress y quiero la app, tenías que ir, que te tienen que hacer por puertos extraños, por XML, bajarte los posts de una manera muy extraña, sin nada algo estándar. En cambio, con esta API, que ya es pública y en las siguientes dos versiones de WordPress las van a ir incorporando, nos va a permitir, por ejemplo, hacer aplicaciones web de una manera muy fácil. Y con la típica API que tenemos en otro tipo de programas. La REST API, ya os digo, es el futuro de la web y ahora más con el tema de las aplicaciones móviles. Y con esto, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí, vamos a pasar a un turno de preguntas. Bueno, ves. Bueno, son dues. D'acord? Jo quan treballo en WordPress hi ha dos temes que em preocupen, normalment. Un és, normalment, WordPress acostuma a guardar les URL's en format absolut. Entonces, quan nosaltres desenvolvem sites en WordPress, treballem amb doncs desenvolupament local, zona l'úvol, és igual. La qüestió és que, quan has de fer el desplegament pel client, has de fer gust d'alguna eina o seguir alguna estratègia per canviar les URL's de la máquina de desenvolupament a la máquina de producció. La pregunta, conèixes alguna eina o algun workflow que... Sí, hi ha una eina que la fem servir nosaltres, sobretot perquè desenvolupem des de local, test i producció. Hi ha una eina que es diu Interconnecting. Si després et dic la URL... La connecta, aquesta és la que fem servir nosaltres. Preguntar-me si és alguna altra... No, fem servir aquesta perquè sé que és la que funciona. L'última versió està perfecta perquè inclús et deixa fer això de canviar-ho, però sense canviar-ho, que et deixa veure quants aniré a canviar. Però el que no canvia són les URL's de les imatges del Revolution Slider. Aquestes sí que no les canvia. M'ha adonat bastant que vas a configurar el slider, el fiques a producció, apagues a test i ja no et funciona. I és per això. Perquè no sé on estan aquestes URL's. Estan en un camp d'options que l'Interconnected no acaba de veure on són. Només això, però pel resta funciona perfectament. I és el que fem servir. D'acord. Per mi això és un flow de WordPress, eh? Perquè deu que no entén per què no es guarden en format relatiu. Costa trobar un entorn d'assemblament àgil a dintre del món de WordPress. Jo el que estic buscant ara, perquè tenim clients molt importants que ens demanen les tres fases, tenim una escola de negocis com a client molt important i tenim diversos estats de lo que seria local, test i producció. I els païs de producció són molt manuals perquè encara no hem trobat cap solució que ens permeti. Sé que hi ha Docker, sé que hi ha Vagran, però encara ens hem trobat alguna cosa molt àgil que no sigui més ràpid d'agafar, passar l'escript i canviar les URLs. Molt bé. La segona qüestió és el tema de les actualitzacions, el que ja has fet referència. Diguem-ne que això és una mica... De vegades és una mica... No vull... Personalment per mi és una mica inferno, de vegades. És a dir, hem de trobar un workflow o diguem-ne, hi ha una cosa que jo trobo molt a faltar a WordPress i imagino que és compartit entre els altres CMSs, que tampoc els conec tots, que és una manera de... Un dispositiu de rollback. O sigui, actualitzar i si alguna cosa funciona, el tenim enrere. L'única manera d'aconseguir això, fins ara nosaltres, l'única manera que hem trobat és inventar-nos un workflow, inventar-nos nosaltres un workflow que ens ajudi a tenir això controlat. És a dir, clar, fas un site per a un client i ofereixes o no ofereixes manteniment, has de actualitzar plugins o temes o mateix WordPress, però no pots fer en calent. No, no, no. Necessites una xarxa de seguretat perquè, malgrat... Potser no és molt, molt freqüent, però de vegades passa. I quan passa, o tens la xarxa o pots deixar la web surtenent no funcional, no? Aleshores, no sé si WordPress, com a projecte, té en el seu roadmap algun tipus de mecanisme de l'estil. També, si no hi és, vosaltres feu servir algun workflow, alguna eina, en fi, no sé, que us ajudi en aquest sentit, perquè nosaltres ho hem de fer i no és fàcil. A nosaltres ho fem sempre en diversos estats. O sigui, tenim per clients... Si és un bloc normal i té els típics plugins que s'han d'actualitzar i no té UDPML ni té e-commerce, ho fem en calent. Perquè, a no ser que sigui un plugin que l'actualització, l'autor del plugin l'agiliat, sempre actualitzem en calent. I sempre també que no s'hagi modificat la plantilla que es porta per actualitzar, perquè si no es perden els canvis. Però ja per clients més importants, sempre muntem un entorn de test. En aquest entorn de test, sempre abans d'actualitzar, ens emportem tot el que hi ha a producció, sigui el que sigui, actualitzar si és un UDPML, si és un U-commerce, no hi ha cap, és molt fer-ho a mà. O sigui, nosaltres fem les actualitzacions dels WordPress, dels nostres clients, a principis de setmana. Ja a vegades estem en calia sempre, però la primera setmana actualitzem tot, i sobretot si són multisites, que això ja és una altra història. Tenim clients amb 60 o 100 sites i és durillo, però ja et dic. I a nivell de projecte de WordPress, crec que encara, potser s'ho vas plantejar, però això és una cosa ja que ja té a veure molt amb el hosting. I hi ha companyies de hostings que ja et creen a l'entorn de test directament, que et permeten fer actualitzacions d'aquesta manera, però com a projecte, crec que no estan fent res per això. Estan més centrats en el tema de la resta d'IPI, imatges responsives, seguretat, etcètera. Sí, 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 vale. Pues, moltes gràcies, John. Si tenéis més preguntes, de tot mòdol, al final de la jornada, hi ha un moment de working con cervezas, así que si queréis aprovecharlo, que vamos un poco justo de tiempo. Así que vamos a recibir a Óscar, ¿vale? de veterinario.